Bueno, se ha sacado todo el revoque flojo y se ha hecho todo el revoque nuevo, prácticamente la mitad del frente, toda la parte del costado, retoques adentro donde había humedad y se ha arreglado las aberturas, se ha arreglado el tanque, se ha cambiado el tanque de agua que no había agua, se ha arreglado la cañería, se ha arreglado las canaletas que perdían agua, se ha arreglado la parte de la vereda y se ha pintado totalmente, completa. Mario, indudablemente que era un edificio que necesitaba este tipo de obras, además que bueno, por una cuestión lógica del paso del tiempo, siempre está requiriendo algún tipo de trabajo de estas naturales. Sí, hace 50 años que tienen la escuela y otra que se había dejado un tiempo y entonces requería mucho material ahora para ponerla de vuelta en condición. Así que para el festejo va a estar a nueva. Sí, para el festejo va a estar totalmente pintada y presionada de vuelta como era antes.